Muchas gracias, en primer término saludo a mi amiga, Presidenta de la Mesa Directiva, Senadora Analilia Rivera Rivera, a quien le tengo mucho aprecio y sobre todo siempre he reconocido esa conducción que tuvo este año, que está por concluir, legislativa, pero siempre con firmeza, pero con amabilidad, entendiendo la pluralidad política que le tocó, siendo presidenta de la Mesa Directiva, coordinar. Analilia, tú y yo cerramos un ciclo este mes de agosto, pero iniciamos otro el primero de septiembre y que sea por bien de México, porque este instituto ha hecho lo que le corresponde. Gracias por su trabajo, mi Presidenta, con cariño te lo reconozco y afecto. Por supuesto, muchas gracias, Carla Gómez, gracias por tus palabras. Carla, doña Lulú, muchas gracias también, Lulú por tus palabras, fueron también muy puntuales. Saludo a Rodrigo Ávila, agradeciéndole también su trabajo, su disposición y sobre todo los resultados que son muy importantes para el Senado de la República y el atender también a esta pluralidad que por supuesto ha requerido del Instituto Belisario Domínguez. Celebro y me llena de emoción estar con ustedes y sus familias en un evento tan significativo. Ya agradecí y vuelvo a agradecer a mi amiga, a la senadora Analilia Rivera, que nos distinga con su presencia en este importante evento y siempre su confianza al Instituto Belisario Domínguez. Por supuesto que también saludo con respeto a los trabajadores de intendencia, mantenimiento, al personal de base, administrativo y de apoyo técnico, así como a investigadoras y a investigadores y desde luego, como ya lo dije, a sus familias. Bienvenidos a este recinto histórico de Jicotenca, un lugar que ha abierto sus puertas a jefes de Estado, ha sido de muchas discusiones relevantes para la República durante muchas épocas de este siglo y del siglo pasado, donde se ha rendido tributo a los grandes hombres y mujeres de nuestra patria y hoy con mucho orgullo se engalana para reconocer a los trabajadores, a las trabajadoras ejemplares como lo son todas y todos ustedes. Por supuesto que también quiero invitarlas, invitarlos con sus familias para que sobre todo sus familias conozcan este recinto, pasen por este recinto, se tomen fotos con sus familias en este recinto, vayan al primer piso. Esta es la historia de la República, de la República Mexicana, de la División de Poderes, esta es la historia del Poder Legislativo y por supuesto es la historia que ustedes han colaborado y han escrito y han aportado con su acervo diario en el trabajo puntual por este país y por supuesto por esta República. Por eso en este momento yo quiero pedirles a ustedes y a nosotros, mi presidenta, que les demos un fuerte aplauso por estos resultados de esta legislatura. Un aplauso muy merecido. Belisario, el Instituto, no fuera un instituto de tantos resultados si no tuviéramos el trabajo y la constancia, el esfuerzo, dedicación, talento y disciplina de todos ustedes. El Instituto es su gente, el Instituto son ustedes, el Instituto también son sus familias, porque cuando hay que trabajar horas extras o hay que desvelarse o hay que estar los fines de semana, a veces la familia lo resiente, pero siempre lo sabemos los que participamos en este instituto y los que somos senadores de la República, que la familia siempre nos apoya y nos seguirá apoyando para salir adelante. Por eso en este instituto todos somos muy importantes y quiero nuevamente dar las gracias a Lulú, a Socorro, a Elvira, a Alejandro, a Alfonso, a todos ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por su trabajo, gracias por su esfuerzo, gracias por los resultados y gracias a nombre de esta Cámara de Senadores. Gracias nuevamente, gracias. Estamos terminando este ciclo de trabajo, pero iniciamos, Ana Lili y yo, otro el primero de septiembre. Que Dios los bendiga nuevamente. Muchas gracias.